Buenos días a nuestros amigos del Sentinel Informativo. Hoy estamos con el abogado Juan Córdoba Palacios para hablar sobre el tema del feminicidio en la mujer. Buenas tardes licenciado Córdoba. Buenas tardes, va a mi gusto saludarte. Gracias. ¿Qué opina usted con respecto a lo que se está viviendo actualmente en el tema de los feminicidios? Mira, es un tema que no es actual como lo sabemos. No es un tema que nació en el 2020 ni 20 años atrás. Es un tema que tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, podemos hablar incluso a lo largo de la historia, vamos a decirlo así, un punto que tiene que ver con que esto haya proliferado, lo que es el feminicidio. Solamente un punto, por decir algo, es el oscurantismo religioso. Es decir, que tanto se decía que lo que pasaba en el interior de la familia se tenía que dar adentro de la casa y que la mujer ahí nació y que era su cruz y que los problemas de la casa eran problemas privados y por eso no salían a la luz, pero sí había feminicidios. O sea, eso viene de siglos. Ahora, en la actualidad, hablemos de la época pues contemporánea, a lo mejor de 50 años para acá, que se dio un poquito más el alza de la voz de la mujer, que ya tuvo derecho al voto, que ya sus derechos están viendo reivindicados. Hablemos de 50 años para acá. Han ido evolucionando las protestas de las mujeres. No porque antes no existiera la agresión a la mujer. Y el lugar donde más se ha existido es en el interior de la familia. Y ha sido el más peligroso porque no se ha hecho público, por lo que decíamos, a lo mejor por tabús religiosos, porque era un lugar de encierro, cuatro paredes, y lo que pasaba ahí, ahí pasaba. Ya nada más veían que la mujer salía golpeada, pero no decía nada y ni denunciaba menos. Bueno, en la actualidad ha habido protestas. Y qué bueno, el feminicidio es el último eslabón de la cadena de violencia. El primer eslabón, a lo mejor pudiéramos decirlo, en una mujer es desde el noviazgo, o por qué no desde la infancia, su padre. Pero desde el noviazgo, el noviecito, que le empuja, que le revisa el celular, que le dice alguna llevanza ofensiva, pero entre llevanza, y es lo que me ama. Bueno, se va a crear un patrón de conducta en la mujer, y si se casa, aguas, porque ahí viene la ofensa a la mujer. Entonces el feminicidio, veámoslo como lo más grave, como lo último. Pero como que a manera de antecedente, esto es lo que tiene el feminicidio. Ahora, si abordamos el tema de lo que a mí toca como abogado, las legislaciones. Se han hecho muchos esfuerzos, y yo puedo mencionar a partir del 2008, específicamente aquí en Michoacán, de que las leyes tiendan a la protección a la mujer. En el 2008 se promulgó, a nivel Michoacán, yo hablo aquí en Michoacán, a nivel federal hay otra ley, pero se inspiró la de Michoacán en aquella. Pero a nivel Michoacán en el 2008, en la época de Godoy, se legisló por la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Michoacán, que contemplaba ciertas órdenes de protección en favor de la mujer, pero que una crítica que yo puedo hacer es que eran temporales, nada más duraban 32 horas, y entonces protegían a la mujer 72 horas con la fuerza pública, o qué sé yo, pero después, otra friega, le metí al marido, ok. Esa ley duró tres años, del 2008 al 2011. En el 2011 se promulga la ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán. Esa ley, en el artículo 62 y anterior y posterior a este, contempla tres tipos de órdenes, que se llaman órdenes de protección. Orden de protección emergente, preventiva y de naturaleza civil. Entre las de emergencia, o sea, orden de protección emergente, maneja cuatro, dependiendo del tipo de violencia, pero hablemos, enfoquémonos, lo cual es mi especialidad, en la violencia física y, ¿por qué no decirlo? A lo mejor familiar, o sea, cuando el esposo le pega a la mujer. Hay muchos tipos de violencia, digo, psicológica, económica, política, institucional, en la comunidad, emocional, no sé. Hay muchos, pero esas no ocurren regularmente en la casa. Es decir, la institucional sí ocurre en la casa, la violencia económica, la violencia emocional y la violencia física. Y dentro de la casa, regularmente, ocurre el feminicidio. Regularmente, no dicen que sea nada más ahí. No, no, no. Pero bueno, yo me enfoco un poquito a eso en la plática. Las cuatro órdenes de protección emergentes. Una, desocupación del hogar conyugal por parte del agresor. Ese es un orden de protección que la autoridad inmediatamente te otorga. Que desocupe el agresor del hogar conyugal. Dos, el reingreso de la víctima al domicilio. Es decir, sacan a uno y meten a la víctima. Tres, la prohibición de acercarse por parte del agresor. La prohibición de acercarse a la víctima. Serían órdenes de restricción. Ya van tres. Cuatro, prohibición de intimidar o molestar a la víctima. Estas cuatro órdenes son órdenes de protección emergentes. Una de las órdenes de protección preventivas para ese caso de violencia física intrafamiliar, una de las órdenes de protección preventiva es el auxilio policíaco de reacción inmediata. Ahora, que si nos vamos a la ley general de víctimas, la ley general de víctimas nos complementa esta fracción sexta del artículo 62, 63 de la ley que estoy mencionando. La ley que estoy mencionando se llama Ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán. Es la que estoy mencionando. Pero hay cosas que no dice con claridad esa ley. Pero la ley general de víctimas dice la guardia policíaca permanente. Entonces, conjugando las leyes que benefician a la mujer, se hace una buena petición a una autoridad por parte del abogado. ¿Cuál es? Entonces, este marco legal es hermoso. Este marco legal en verdad, si se aplicara, no existirían las agresiones a la mujer en pleno 2020. Te lo comento así. ¿Cuál es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? Mira, actualmente en estadística se habla que en México cada 35 minutos mínimo se violenta o hay un feminicidio en México. Cada 35 minutos. En estadística. ¿Cuál es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando? Leyes no. Te lo aseguro que no. Al menos en Michoacán no. Lo que está fallando es la ignorancia de los abogados. Y lo digo con todo respeto a los compañeros abogados. Ignorancia. Y segundo, con motivo de esa ignorancia, el que la autoridad no acceda a proteger a una mujer. Ejemplo, llega una clienta. Si yo no conozco esas leyes y no me intereso en el tema, no combino el estudio de ambas leyes y le doy una asesoría errónea. Y le digo lo tradicional. Vete al Ministerio Público, nos sentamos ahí toda la mañana, sale el Ministerio Público, te manda con la certificada al médico, te manda al CABI o a no sé cómo le llaman a las instituciones donde hay literas y donde te dicen aquí, duérmete, ignorancia del abogado. Porque la ley que estoy mencionando le permite a la víctima poder ir ante cualquier autoridad a la hora que sea, y yo le llamo al que papá gobierno le paga, le permite esa ley y exigirle órdenes de protección. Pero como no conocemos a los abogados, pues le damos una asesoría mala y le acompañamos al MP en forma negativa y la mujer dice, no, pues no me imparten justicia, que me maten. Y entonces por eso se dan los feminicidios. Te lo digo por experiencia, gente que nos está viendo, por experiencia se los digo. Actualmente llevo 43 órdenes de protección aquí en Hidalgo en cuatro años y medio en favor de la mujer. Ni una se ha negado. Y hay autoridades, ha habido autoridades, lo que será motivo a lo mejor de tema en otra charla, ha habido autoridades que me han querido, que me han negado. Y sabes qué, para la lumbre se hizo el agua, como dice uno vulgarmente. Y yo les promuevo un amparo a esa autoridad para que ahora a fuerzas otorguen las horas de protección. Y sabes cuál es el otro eslabón que está fallando por el que hay feminicidios. Y se los digo abiertamente en los medios de comunicación, que la autoridad es indolente al tema. Y ya lo específicamente, seguridad pública aquí en Hidalgo no está apoyando como debiera apoyar a las mujeres violentadas. Y lo digo con sentencias de amparo. Yo lo digo y se los digo en su cara a quien corresponda. No está apoyando seguridad pública en Hidalgo como debe apoyar. Y se los digo con documentos. Tengo sentencia de amparo, juzgado noveno de distrito, juzgado primero de distrito, juzgado cuarto de distrito. ¿Quiere el número de expedientes? Se los muestro. ¿Bajo qué argumento? Que no hay patrullas. A ver, tenemos una mujer que corre peligro su vida. Y dice seguridad pública, y no es que quiera, es una orden que una autoridad les da para que monten guardia policíaca. Y seguridad pública, bajo el argumento que no hay patrullas, no monta la guardia policíaca permanente. ¿Sabes qué va a pasar? Que a esa mujer la va a matar el agresor. Y si tú me dices seguridad pública, y eso a fuerzas te saco 72 horas que montes la guardia policíaca, tú me dices que no tengo policías. Señor director, señor presidente municipal, a quien corresponda, la mujer violentada necesita en ese momento. Tú verás, ponle un policía con un radio y una pistola, ahí, no le pongas patrulla. O sea, privilegia la vida de la mujer violentada. Y yo lo he dicho, no pintes tus patrullas de rosa, no pregones en tus actos públicos que el Día Internacional de la Mujer. Te agradezco eso, protege a la mujer violentada. Señor, no traigo nada contra el gobierno en turno, ni con la anterior, ni con la anterior. Señor, yo quiero proteger a la mujer violentada, yo estoy con la mujer violentada. Y si seguridad pública no le da garantías, por eso están matando a nuestras mujeres en Hidalgo. Pero el tema no son las leyes. El tema, lo he dicho, abogados que no exigimos por no conflictuarnos con las autoridades. Abogados que no queremos estudiar el tema por flojera. Autoridades que les da flojera otorgar órdenes. Y hasta que un juez federal, hasta que demando a esa autoridad, otorga órdenes de protección. Hasta allá es cuando otorgan. Ya lo otorgaron. Ya giraron los medios de seguridad pública. Seguridad pública, no tengo patrulla. Señores, por favor, este tema no es mío contra ustedes. Es un tema social. Seamos sensibles. Los feminicidios están ahí. A ver, yo te pago que me embarguen la casa. Que me roben el carro. Es más, que me encarcelen. Todo tiene solución. Pero que maten a una mujer violentada. Por negligencia de una autoridad, eso no tiene solución, señores, por favor. Ese es lo que yo alcanzo a ver. Y aquí en Hidalgo puedo hablar de eso. Pero no es nada más en Hidalgo. Es un sentir en el país. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Estado de México y en Michoacán. Y es el mismo sentir. Fallan las autoridades, tanto seguridad pública, como ministerios públicos, como jueces. El tema está amplio, Pamela. El tema está amplio y podemos hacerlo motivo de otra charla. Pero en cuanto al feminicidio, tiene antecedentes. Yo te puedo decir, lo poquito que yo estoy haciendo, créeme que es un mundo de problemas y yo no puedo solucionar todo. Si seguridad pública no pone de su parte, si las autoridades no ponen de su parte, si los compañeros abogados, yo no puedo solucionar todo. Lo que yo pueda hacer, aquí estoy y me entrego al tema y a las mujeres que en este momento nos están viendo, estoy para servirles. Es muy bueno tener abogados como usted, que busquen la protección de la mujer. Con esa experiencia que nos está comentando y más aparte con esa pasión con lo que la está haciendo, informándose más a fondo de los temas, como bien lo dijo usted. Ahora le hago otra pregunta con respecto a la actualidad de lo que estamos viviendo. Se perdió el objetivo principal por el cual luchaban las mujeres, cayendo en actos vandálicos. ¿Qué opinas estar con respecto a eso? Mira, Pamela, a lo mejor yo podría verlo en dos vertientes. Una, que sea genuina esa desesperación y que digan, bueno, ya no hay como llamar la atención del gobierno. Y lo hago así. Y decía un letrero de la Ciudad de México ayer, antier, me escobro por ahí en los medios. Así como cuidas los monumentos, me deberías de cuidar a mí. Sí, pero ¿sabes qué? Que actualmente yo estoy como en 10 colectivos de feministas. Es más, yo me puedo autodenominar abogado feminista. A mí me encanta la protección a la mujer. Es más, me encanta llevar mis litigios, aunque no sean de violencia de género, con perspectiva de género. Es decir, tendiendo a proteger a la mujer. A mí me encanta hacer eso. Ok. Oye, ¿sabes qué? Una vertiente es porque sea genuina su verdad es que diga, no, es que quiero llamar tu atención, gobierno. Pero les falta a lo mejor que compartamos una plática con esos colectivos feministas y decirles, mujeres, por favor, el tema no es el gobierno. El tema, sí, en parte es el gobierno, pero el tema también somos los abogados. Y el gobierno sí es cierto. Un instituto de la mujer que las manda a volar y no les da esta asesoría, este abanico de posibilidades. Un ministerio público que no les ofrece lo que el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales ofrece, medidas cautelares. Un juez que no le dice, tengo esta ley por una vida libre de violencia y inmediatamente... O sea, el problema es un problema generacional, un problema de instituciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué opino de los daños? Pues sí, puede ser genuino. Segundo, puede ser que gente que quiera quemar el movimiento esté mandando vándalos o porros, no sé. Porque si nos damos cuenta, son 3200 mujeres que marchan y 50 cometen eso. Ahora no sabemos si sean hombres o mujeres, van encapuchados. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo mi opinión ahí, objetivamente, está mal que causen daños. Y creo que si lo hacen 50 y 3150 van marchando, pues creo que todas guardan los sentimientos de respeto. Entonces, pues está según esa parte, pero es reprobable que causen daños. El Estado de Derecho debe existir. Como bien usted lo mencionó, causan daños a través de su misma desesperación por ser escuchadas, ¿verdad? Pues no lo justifica, pero lo explica. O sea, ahora no es una manera de decirme desquito con un monumento histórico. Pero yo entiendo que no son todas. Te digo, para mí que puede haber vándalos, puede haber gente pagada, no sé. Usted como abogado litigante, ¿qué está haciendo para defender los derechos de la mujer? Híjole, ¿qué no estoy haciendo, eh? ¿Qué no estoy haciendo? Y ¿sabes qué? Yo creo que cuando alguien asume el mando de servicio, de ser una autoridad, debe serlo. Y debe entregar por su gente, su vida. Como decimos vulgarmente, el pellejo. ¿En qué sentido? Debes entregarte a todo. Mira, yo no soy autoridad, pero aquí donde estoy, en mi oficina, mujer que me llega violentada, abro los asuntos. Ah, porque es otro aspecto, ¿eh? Que aquí no se cobra en mujeres violentadas. Y yo puedo decirlo abiertamente. De 43 casos, he cobrado 3. Uno le cobré 6 mil pesos, otro le cobré 1.500 y el otro 300 pesos. Y otros ni las gracias. ¿Por qué? A ver, 6 mil pesos fue violencia en la comunidad y tenían elito de la señora y no, licenciada, está bien. 1.500, aquí está, 300, ok. Lo he dicho hasta a manera de chascarrillo. Una quedó que un masajito y sí me lo dio que hacían masajes y demás. Otra que un corte de pelo y está pendiente porque ya hace falta, ¿no? Entonces, pero son detalles que te llenan y que esa es una característica que en violencia de género no se cobra. ¿Por qué? Llega la mujer aquí con 3 niños, sin suerte, obviamente sin credencial, obviamente sin dinero, porque una característica es que a todo tipo de violencia física le antecede regularmente violencia emocional y violencia económica. Es decir, pues te golpeo y a la vez un todo y dinero y, o sea, yo no creo que haya alguien que le suelte ahí la paca de dinero al esposo o el agresor y que la golpee. Bueno, puede ser, no sé, pero el grueso es violencia económica, violencia emocional, violencia física. Entonces, si tú ya se oiga, ocupo ahí como abogado, pues yo pago renta o no pago renta, lo que sea, tengo gastos, le cobro 10 mil. Pues te voy a decir que me maten, no tengo dinero. Entonces, es una característica que en violencia de género realmente no se cobra y se ocupa amor a la camiseta, amor al arte. Y los que creemos en un ser supremo o no, sabemos que después de hacer una buena obra, este ser supremo te recompensa y te llena y te vas a dormir bien tranquilo. Pero se necesita compromiso. Y ahí está muchas veces donde los abogados decimos, no, yo que necesito conflictarme con las autoridades. Ni voy a ganar, voy a invertir todo el día o dos días y a lo mejor ni me lo agradecen. O sea, se ocupa amor a la camiseta. ¿Por qué lo hago? Bueno, pues señores, a mí me llenan y lo hago con mucho cariño. Y si hay mujeres que con gusto les he apoyado, pues no me dejarán mentir y demás. Y las que no, vénganse, estoy en una asociación civil que se llama Centro de Escucha, Cáritas, aquí en viernes 36. Estoy aquí en la oficina desde aquí, por ahí algún partido político también, este, no sé. Y ustedes, órdenes. Es admirable eso que está haciendo usted y como bien lo dice, se necesita amor a la camiseta y en usted se ve, en la forma en la que hablan, en la que se expresa, se ve cuánto amor le tiene a, pues a su trabajo, en lo que usted se especifica en la violencia a la mujer y pues se lo agradecemos de antemano. Bueno, ¿qué leyes están poniendo en práctica o promoviendo a favor de la protección de la mujer? Sí, mira, en diciembre, a observación de un servidor, en el Congreso local, este, nuestro diputado local se dio la tarea de proponer algunas iniciativas en la ley de acceso de las mujeres, perdón, la ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán. Tuve el honor de hacer algunas observaciones, todavía no llegan al Congreso, pero con esto quiero compartirte que se están haciendo esfuerzos. Yo espero que no se politice el tema, que sea en verdad genuino para protección a la mujer. Aquí tengo algunas reformas que, algunas iniciativas que me hicieron llegar, pues para hacer algunas observaciones. No lo he hecho porque ha habido, se cortó un poquito la comunicación y demás, pero de entrada no me parecen idóneas las propuestas que se hacen. Y la tarea que tengo es hacer observaciones. Si todavía se puede, bueno, ojalá que aterricen sin que tenga fines políticos. Y abro pues de nuestro diputado local y también puedo hablar de la diputada federal, que es un partido distinto, o sea, no tiene que ver nada con partido político, pero se han hecho esfuerzos. Actualmente el marco legislativo que existe en Michoacán, te repito, es la ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán, la ley general de víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Familiar y este, hay otras por ahí, pero que no, yo no las veo tan benévolas. Hay una que es de igualdad del hombre y la mujer, este, pero bueno, yo si me lo permiten hasta hago el anuncio, me está por ahí para salir un material, un libro que tiene que ver con los retos a los que nos enfrentamos los abogados y las resistencias de las autoridades para que en verdad se aborde el tema de violencia de género. Yo se los digo, yo creo que yo me voy a ir de este mundo un día tarde, temprano y no se va a acabar esta lucha, esto es para que, no lo vamos a ver a lo mejor, es un cambio de chip, un cambio generacional, pero tenemos un mundo de problemas y que no lo estamos más quitándole cualquier cosita. En realidad la violencia de género está encima de nosotros, pero lo más lamentable es que los que podemos atender el caso como abogados, autoridades, seguridad pública, y no hablo de Hidalgo nada más, que quede claro, hablo de la República Mexicana, pero yo hablo de Hidalgo porque aquí estoy. Entonces, este, nos va a costar mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Muy bien abogado, ¿algo más que les he agregado? Pues, felicitar a las mujeres en su día, a donde llegue esta transmisión, decirles que por favor no se dejen violentar, que por favor protesten, que exijan. Afortunadamente ya vemos un grupo de abogados como unos cinco que hemos estado en comunicación con ciertos trabajos. Por favor que toquen puertas. ¿A qué me refiero? Ustedes tienen derecho a obtener órdenes de protección, las que les dije a las cuatro emergentes, la preventiva que es la guardia policíaca permanente, y si su abogado no puede, o no sabe, o no quiere, búsquenme. En serio se los digo de corazón, yo puedo hablar con su abogado, fraternalmente compartirle mi material, no para ser su maestro, porque nadie, somos maestros de nadie, y somos medio celosones los abogados de cómo me voy a enseñar. No, de corazón se los digo, les comparto mi material y háganlo, y les doy un acompañamiento. Al final yo no me voy a acabar el trabajo, o sea, en todo el oriente, en todo el estado, no. Lo poquito que yo haga es, porque yo también tengo que llevar asuntos donde tengo necesidades económicas, pero poco o mucho sí lo puedo hacer. Entonces, en verdad, mujeres, si están pasando por violencia, protesten, no se acostumbren a eso. No dejen que las maten, pues, valoren su vida. No, no dejen que sean un mal ejemplo para sus hijos, porque les van creando ese que así es. No, señores, por favor. Un gusto saludarles, feliz día, que fue ayer, pero que se prolongue, y que ojalá que para, este, cuando sea el día, el siguiente día que se festeje a la mujer, vamos a tener más resultados aquí en Hidalgo. Un gusto saludarles. Bueno, pues, es admirable tenerlo como abogado, se lo vuelvo a reintegrar. Y, pues, sin más por el momento, agradecemos a todos nuestros seguidores. Que tengan una excelente tarde.